Siente el Dios perdido para estar por aquí Dándome, dándome, siente el Dios perdido para hacerme feliz Marché, marché, pensé ya No he escuchado las palabras, me han herido, me han matado Cañasando el corazón Puedes escucharlo, y no me olvides olvidarlo No te pienso explicarlo, que pienso cuando pienso en ti Siento demasiado lo que siento Puede hacerme tanto dándome